Hola, queridos amigos de Madrid. Les estoy hablando para agradecerles vuestra colaboración, vuestra inmensa colaboración, para que mi película Nostalgia de la Luz se proyecte finalmente en Madrid. Y también, su colaboración, vuestra colaboración, ha hecho posible que salga un DVD. Esto es estupendo porque la película va a quedar, por lo tanto, en España. Nostalgia de la Luz es una película que no habla sobre la memoria, es una película sobre el espacio, sobre la astronomía, sobre la Vía Láctea, pero también es una película sobre la memoria, porque la materia es puro pasado, el mundo que nos rodea es puro pasado, y por tanto también es una película sobre la memoria. Y es un tema que siempre hay que tocar en España, porque hay mucha gente que aún siente dolor porque sus familiares están fuera de los cementerios. Y sería un gesto de paz que entraran y el tema de la memoria se desarrollara un poquito más. Nostalgia de la Luz trata de eso y del espacio sideral, de las estrellas, de la arqueología, de un desierto maravilloso que hay en Chile. La película ha hecho 200.000 espectadores en toda Europa y en Estados Unidos, y les voy a contar algunas cifras. 70.000 espectadores en Francia, en 342 salas. 60.000 en Estados Unidos, en 116 salas. En Inglaterra, 26.000 espectadores en 80 salas. No les aburro más con cifras, pero para que vean cómo el público ha respondido con este documental. Los espero entonces el miércoles 12 y el jueves 13 en Madrid. Conversaremos, tomaremos vino, lo pasaremos bien, veremos una película y hablaremos de la memoria y de la vida. Muchas gracias otra vez.